que pasa pequeño gatito estamos en otro nuevo vídeo de roblox ya no vamos a escapar de la ditch school que es un nuevo juego que he sacado en la marca que me encanta carcel no soy solucionante si no he quedado good point con el autobus tenemos que seguir a la autobus esto se va a tratar solo de carreras o no dime que no es que igualmente este juego no es de carreras o sea que si los otros sobus no se han sido de carreras pues este va a ser algo más a ver a donde nos lleva el autobus imagina la ditch school y no podríamos haber aparecido en la ditch school no? porque este es un poco... me la has perdido en tiempo, no? yo soy delante en la escuela? no, vale, la he hecho desaparecer en el mago ese oh y ahí está el big mac, gracias por favor ensayo, me va a ganar el autobus que creo que eso es una carrera eh, me va a ganar eh, me va a ganar eh, me va a ganar, mira, lo he cogido esto para correr por favor dime que voy a ganarle por que te has parado el autobus? por que? por que? se ha parado el autobus, vale, no nos tenemos que chocar con los coches no? hombre claro que he ganado la barrera porque se ha parado en un semáforo a ver y vamos a ver el segundo nivel wow ay yo que estoy de alguna vez cuanto cuesta? no, no puedo, no puedo, es imposible que tenga todo esto a ver, vamos a ver el segundo nivel y aquí que hay que hacer? oh my god, la poli, la poli, osea, ha explotado, a ver, mmm, ostras, otra poli, esto me imagino que los paneles esos te matan eh no se eh, y aquí, menos mal que me está ayudando el otro para que no me persigan a mi o me están persiguiendo a mi no se, pero yo voy mas rapido que el otro, oh no van a por el otro o, no se, no lo he visto eh, que me paso? a ver se tendria que ir por aqui, no? o no? pues no a ver, por donde hay que ir? la mesa de profesor me imagino que no, que no hay otro sitio oh, vamos por estas mesas, a ver, no me mata, pues mira, vamos por aqui esto esta super chulo, eh, es el mejor hobby si, a ver, hay que, mmm, no hay que tocar el queso y lo toca que se me da fatal el quesito otra vez osea, a ver, tengo que pasarme, en serio eh, aparezco y muero en serio, no, no, no puedo pasarme, no a ver a ver, si, si puedo pasarme, no uff, nooo, justo en el ultimo queso bueno, en el ultimo queso esta en lineas ensayo, no puedo, no puedo pero mal que hay doble salto ensayo ensayo ensayo, no estoy saltando ahora casi nada para no comerme el queso nooo no, no, ensayo, no puedo este nivel es complicadisimo y hay gente que se lo pasa a la primera ensayo es que, nooo osea, con los quesos esos ensayo, cuando ya me lo pase volvemos vale, pues justo cuando lo he parado pues, justo me lo he pasado osea, mira que bien me lo he pasado la primera, a ver me imagino que el agua te mata, obviamente a ver, y estas arañitas son buenas o indefensas me imagino que sean malas jje, claro, lo se me la he comido, me la he comido con paracas a ver mmmm, es un poco complicado y es muy lenta, muy rápida también oh, me lo he pasado bien este es un tipo de queso verde se va por aquí y esto que es oh my gosh juego de tronos oh my gosh juego de tronos y esto que es game grooms la pantalla de inicio que juego es este over the heads a ver y este no se que es eso mmmm, metroid 4 prime en calabazas más calabazas otro pica a ver y esto la pantalla de inicio oh y aquí está la gente lo siento me he puesto en tu cabeza creí un ordenador madre mía que están viendo oh espera esto justo este señor esta creando un juego es que ya no puedo probar mis juegos osea que justo los tengo que hacer para luego probarlos a ver, a ver que estoy haciendo aquí, este está en el lobby que estamos jugando bua, bua, bua nos dejamos de rollos vamos allá a ver pues esto trae nos van a poner mmmm el lobby al principio o no que esto es star wars perdona esto es star wars eeeh no, no me matéis ahora no uff salvado, a ver y esto tenemos que saltar saltar y me van mira me he chocado a ver salto no en serio no puedo a ver después de cien años mira que me lo voy a pasar eh me lo voy a pasar no después de un millón de años esta es la definitiva no después de diez mil años y este y este y es que he visto un disparo por ahí ostras por donde voy por la zona oscura por la normal voy por la zona normal claro que si yo soy más fácil no porque en la otra zona oh my goodness y aquí están eh los robots estos es que no se como se llama oh pensé que me iban a llevar al principio el agua eh vale chica chotet bueno por donde se va oh my god se ha ido el agua no no puedo moverme ahora iba a recetar a mi personaje a ver que hay que hacer aquí oh my goodness que es esto oh no la pared eh he ido al techo en serio que le ha pasado vamos tenemos que ir corriendo me mata todo el rato en serio como se pasa esto a ver tengo que pasar corriendo no no puedo eh no puedo uy ah ah vale ya se que hay que hacer vale 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 pues justo hay que ponerse un segundo debajo y ahí ya nos va a captar y se va a bajar venga baja y nos subimos por encima vale que fácil yo pensé que era mas complicado y me he tenido que chocar con el tentaculo que bien a ver bájate techo que paso por encima uf uf tengo un poco de miedo bájate techo bien bien no que me bugeo eh casi me bugeo ahora donde hay que ir me imagino que se va por la cantadilla no si bien o no otra vez estamos donde star wars a ver pues nos vamos al agujero este no ostras que hay fuego hay fuego en serio y la gente ahí moviéndose a ver a ver necesitamos coger el extintor que han dicho eso a ver donde esta el extintor eh que lo quiero encontrar madre mia lo que esta diciendo es ese oh no oh no oh no espera que no sabia que habia que hacer eso se puede pasar por aqui si se puede pero me voy a morir si a ver no nos tiene que pillar el profesor este a ver nos ponemos aqui y vamos corriendo bien oh no el retrete me ha visto ah me estoy quedando buge eh con las puertas a ver a ver a ver este señor no me va a pillar en su vida me ha pillado si es muy complicado pero a la vez mucho es justo ir a la luz eh justo a ver vamos al ladito suyo vamos por aqui vamos por aqui y adios el retrete oh no este es el complicado vamos a cogerlo a ver lo hemos cogido y ahora que oh ya lo hemos puesto todo vamos a jurassic world madre mia que tal que nos ponen esta imagen osea hacen casi lo mismo que te ponen a un insta el juego pero con este señor que no me acuerdo como se llamaba bueno a ver en serio yo tengo unas ganas de comprarme dragón pero ese seria hacer trampas ese no me gusta pero yo pensé que un dragón pues no lo se a ver obviamente los dragones bueno no pero no me imaginé que iban a sacar un dragón mira los coches de Scooby Doo mira de Scooby Doo creo que se llamaba a ver a ver nos lo tenemos que pasar ahora si o si o no que no era por aqui me estoy liando con todo con todo lo que veo venga corre corre uff bien por poco me pillan cada vez mas van mas rapido eh y ahora los dragones estan un poco mal hechos los dragones eh no se como se desnotan los cilindros que lo han hecho pero si en general esta muy chulo eh a ver lo repetimos espera que es esto o no podemos entrar ahi pero ahi había una emisera y ahi estaria chulo no tener una emisera en un hobby no uff por poco me pillan eh pues mira nos vamos por aqui y estos no nos atropellan a ver dragoncitos dragoncitos como os explico que no os quiero comer ni nada de eso a ver en serio voy a estar aqui 3 años y si esto no lo hacemos os hago un corte y volvemos cuando yo lo tenga vale esto es complicadisimo a ver los cochecitos me van a pillar no uff ahora nos tenemos que ir por los conos y ahora los dragoncitos tienen que ser buenos claro venga pasa bien pues al final es facil yo pensé que los dragoncitos eran lo mas complicado pero no al final lo he visto oh my god la caja de la pelicula de modis la he visto o no pensé yo justo voy a por eso oh mirad mira una en plan no si el señor que del personaje ese oh que chulo 19 robux wow no tengo ningun robux osea me va a costar tener eso osea si no tengo ningun robux es un oh my goodness el dragón gigante oh no voy a ver aqui y ahora salto por aqui mira que facil eh osea yo pensé que tenia que hacer otra cosa oh no super sonic pero de malvado a ver como sea otra carrera por favor que no sea otra carrera es otra carrera no me digas no 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 es ello otra carrera no por favor no no me gustan nada las carreras bien que estoy ganando eh y este creo que no se para eh imagino que no se parara eh no uff pensé que eso era duro la que chulo esta esto eh me encanta a ver donde esta el super sonic que se que no lo veo bueno es que obviamente no voy a mirar para atrás porque si no me va a ganar y eso no me gusta nada ahi esta un super villano ahi nooo uff me he quedado buff con eso osea yo pensé que eso se podia traspasar pero no mirad mal que aqui hay doble salto asi vamos mejor o no estoy viendo al super sonic eh ehh voy a ganar voy a ganar gané 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 bien vamos a hacer el blando bien a ver bueno ahora que tenemos que hacer no he parado y ahora voy mas lento a ver vamos a ir a la salida vamos por el nivel 23 eh osea no estaba bien hasta ahora a ver ahora que tenemos que hacer oh nos tenemos que meter en el emoji la pelicula nos tienen que poner todo el rato eso pero bueno da igual hay que aguantarlo no a ver ahora que tenemos que hacer esas risitas y el normal emoji normal que hace este que no es de emoji a ver a donde tenemos que ir y justo he tocado el checkpoint oh dap dap oh no que no que no que no quiero hacer el tarnafot a ver tenemos que saltar por aqui y eso me imagino que el me gusta y esos emojis te matan no me ha gustado obviamente eh y el corazon o no que mala suerte me ha tocado el corazon o la boca abierta esa uff me lo he pasado me lo he pasado eh bien bien y aquí que hay que hacer hola señor cangrejo con la guitarra a ver a ver nos tenemos que ir aqui que me imagino que nos te aportaran a la clase no? si y ahora lo que tenemos que hacer aqui no hay ninguna cosa en la pantalla pues entonces nos tenemos que ir por aqui no? oh no oh no oh no oh no no me digas no me digas nos tenemos que hacer todo esto esto es un infierno hacernos todo esto uff casi me corto eh con los pinchos estos eh no casi me caigo eh al cemento que sea eso no esto es super complicado el nivel este uff bien 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 no a ver nos tenemos que poner con los del medio uff a ver salto vale bien y esto nos llevará justo al checkpoint bien pues nada es facil y esto nos tenemos que poner aqui y saltamos aqui y ya vamos al checkpoint pues facil no? yo piense que me iba a costar mas pero no a ver de donde estamos oh my gosh no me digas que tenemos que conducir esa nave eh o ya no estoy de esta fortuna por favor nooooo no 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 que no en serio no la estoy dirigiendo y no veas esto que complicado es osea aaaah me caigo a la lava osea yo la estoy conduciendo con las flechas hasta cariño eso no 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 tengo que ir volando el tornado me va a afectar no a ver esta chulo pero es muy complicado esto venga venga no 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 uuuu que casi me choco a ver y esto vamos a estar así mucho tiempo porque esto no me gusta nada digilo eh es muy complicado oh my gosh el retrete gigante oh no ay pensé que se me bajaba sola pero no estaba tocando y otra cosa para bajar bien uff nos lo hemos pasado a la primera eh no me mates que vamos a nooo en serio que que hace este cangrejo aquí ostras somos superman con el cangrejo eh por suerte ya hay un jet a ver todo es fácil eh esto es muy fácil a ver vamos a ver por atrás como se nos queda oh 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 hay que ser luego se nos vuelve al mismo color porque mmm luego va a tener que bajar gente no a ver la gente que hay que nivel mal 29 20 16 10 7 5 4 1 venga lo voy a dejar así me da igual es el nivel mas alto de la partida eh tenemos que ir justo a esa flecha uff todavía nos falta mogollón y es que nos hemos montado en este cangrejo con una guitarra madre mia que cosa mas logica no a ver venga esto es fácil muy fácil eeeh y ahora tenemos que bajarnos un poco para llegar ya bien no si vale ya esta hemos ganado y en serio voy a ir andando toda la vida con este cangrejo me molesta eh a ver nivel 35 una cazos historia y esto me imagino que será el final de la historia el final de la historia el final de la historia que se pone en esto si pues este es el final a ver vamos a ver a toda la gente oh y aqui este esta trabajando en plan trabaja en el mcdonald oh y esta aqui fat pups uno que crea obis en un dia madre mia en un dia star wars madre mia y este es el gorro no se quien es oh y esta aqui la caca y el señor este jurassic park mira que cara tiene y a ver este señor oh a ver se puede ir fuera oh 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 perdona que nos podemos meter ahí dentro a ver que dice a ver nos podemos meter aquí madre mia madre mia nos vamos a meter eh parece que somos niños pequeños oh my gosh donde donde vamos a donde vamos en serio ayuda que no se a donde vamos eh un un móvil ah no un juego de la nintendo switch yo pensé que ya habiamos terminado pero no mira a ver no nos vamos wow 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 a ver ahora que estamos haciendo el lobby o que nos esta hablando un señor que estamos haciendo en serio si esto lo ponen mas rapido pues no se puede ver no ay no se puede pasar esto que no quiero que me cuentes una historia que se que se trata este lobby hola ya trae un bull de split que vale muy bien que si que si para que tenia que coger eso y ahora nos habla otro señor pero mira que cara tiene ese señor eh a ver y bueno vamos a esperar a que terminen de hablar ah creo que ya han terminado eh ya han terminado si y porque esta es la pantalla en negro en serio vale pues nos manda al mismo sitio osea no se para que servia eso osea pero bueno esta bien ah y aqui nos pone algo de cultura ah y eso nos explicaba como hicieron el juego y todo eso oh y aqui esta la happy meal oh y bueno pues hasta aqui el video de hoy si os ha gustado dale like manito arriba y nos vemos en el proximo video hasta la proxima adios mio y esperan antes de nada os voy a enseñar como se llama el juego y asi lo podeis buscar vale el juego se llama this school to get rich adventure obi osea esta super chulo este juego eh me encanta osea por eso lo he añadido a mis favoritos porque mirad todos los favoritos que tengo esperan un minuto son a ver favoritos osea tengo muchos favoritos todos estos y bueno pues hasta la proxima adios miau no ¡Gracias!